detienen a la ex de nikki yang por robar reloj de esa fue la que le regalan el lamborghini sí sí así y esto explotó en el fin de se le dio a conocer que fue detenida en méxico a la ex novia de nikki yang la modelo venezolana alexka génesis por un hombre que la denunció de haberle robado tres relojes de su hotel y tratar de venderlos en miami un juez emitió la orden de arresto el pasado 2 de diciembre y se sometió el sábado el sábado 20 a las 1 de la madrugada así que pues cayó ahí la joven alexka acusada de de robo con unos relojes en diciembre fue que sonido la este nikki yang porque tienen que echar esa cojaba que imagínate son personas que no nadie la conoce y la conocieron fue estando con personas no pero ya no es una modelo de que si es una modelo eso es lo que yo digo cuando usted es modelo tal pero la es de nikki ya que se dice en la modelo tal no va a tener mismo que decir la que era mujer de fulano que eso es lo que la gente quiere eso es lo que la gente tiene como referencia que fue pareja de esa persona entonces ve por ejemplo el caso de arasteria arámbula la que era esposa de luís miguel la mamá de los hijos ellos no dicen arasteria arámbula de no la es mujer de luís miguel papá el mamá de sus hijos ellos no dicen ellos no dicen más nada es que eso ya se le queda lo hemos hablado esto aquí que ya lamentablemente pero no debiera de ser así porque realmente si el artista no tiene nada que ver con eso porque tiene que salir su nombre en los titulares de prensa y más vinculado a un robo por allá por donde yo vivo no sé aquí como le dicen pero por la hermana república entonces la javiela a eso le llaman sensacionalismo porque porque se supone que esa ciudadana tiene su nombre porta o ella una cédula de identidad verdad y ella es responsable de sus actos porque como entraría el nombre de nikki ya en aquí la pregunta es en ese texto nikki ya en un ejemplo era parte de la banda no nikki ya cuando estaba con ella la inducida ni siquiera pareja exacto la inducía no y que tiene eso que ver porque cuántas hay del líder el líder tiene como 78 x o 79 más o menos usted tiene verdad y que sabe que sabe el mundo que sabe el mundo lo que están haciendo la ex del líder lo que tiene que ver pero tiene que ver con eso porque que hago un absurdo totalmente sensacionalismo morbo sangre circo se haga de ese hombre tranquilo hombre tranquilo hombre que ha luchado muchísimo contra su vida se ha recapacitado un tipo exitoso en su carrera y le quieren pegar este favo yo repito haría los medios harían esos medios lo mismo con una ex de nikki ya que haya por ejemplo obtenido una cadena vamos a llamarle una franquicia exitosa sería lo mismo porque hay que revisar la ex que tiene nikki ya quién sabe cuántas mujeres de esas no estaban perdidas en un libro y nikki ya la rescató la limpió y por qué no la ponemos ahí en los periódicos a esta tipa que se robó un reloj supuestamente se robó una prenda a su puerta entonces si lo vamos a tirar esa fava nikki ya la ex de nikki ya qué disparate wey así no así no realmente yo entiendo que no debiera de ser así pero lamentablemente como tú dices sensación el sensacionalismo ruéguenle a dios y el título tú me tienes para que pueda pesar tiene que ponerle nikki ya porque nikki ya en el estrella ruéguenle a dios de que no aparezca una de esas suyas algún atraco a banco que si yo que me lo van a poner a sí mismo excel líder y te graba banda y más después de esto empiezas de figuras porque si tú si tú no de nadie tú pasas de sacó de títulos sospechas a presa en intento de asalto al banco ex de la familia musical a isa que cuide que cuidero de su casa en un lado en su caso usted cree que una foto de una entrevista que quiere ahora ya aparte de verdad sensacionalismo y todo eso bueno esta cuestión de de alesca con ese con esa denuncia por robo de un reloj hoteles es delicado hay que ver qué fue lo que se quedó como el ambos y no habrá que preguntarle pero está está delicado ese robo o sea el supuesto robo que habría cometido al esca de unos relojes y el ales que que se apoya me voy que a la aleja la que era de de un guillito entonces nada ver cómo que dista la justicia en este caso y darle seguimiento porque me sorprende que una mujer de su nivel porque con todo y todo el modelo de edad exitosa este en ese nivel de que esté metiendo mal o que la acusan de meter mal a la gente que te digo una muchacha joven la juventud tiende a cometer errores no estamos justificando para nada esto hay que ver las circunstancias reales de los hechos porque aparentemente por el título tú puedes darte cuenta que es una noticia mal intencionada o sea que está dirigida específicamente en crear morbo en joder porque si esa modelo tiene su nombre repito porque tenemos que meter a nikki yang en esta vaina cuál es el afán cuál es el objetivo central villalona por joder villalona es el culpable en el artículo en la letra chiquita en un momento fue la vez de nikki yang tú puedes ponerme en los títulos chiquitos las descripciones de la noticia esta muchacha que se destacó más cuando era cuando fue mujer de nikki yang ok pero no en el título pero le estamos dando seguimiento a eso porque yo creo que el edificio rojo está detrás de esos hay que ver santiago matías lo que estamos investigando porque porque su culpa tuya también no tiene nada que ver con eso porque no pero le echamos la nueva como quiera porque ella los cómplices el edificio rojo ahí se fue publicado por el último minuto entonces tiene que irte casi no tiene nada que ver con eso